En este pequeño ambiente, señor, estamos apreciando las aves raptores, que directamente ellos se alimentan directamente de carne. Pero acá vas a apreciar la primera especie, que les voy a repetir, que son aves raptores, familia de los halcones, que se encuentra en la primera especie, que su nombre es el chibango blanco. Su nombre es el chibango blanco, su nombre es el galán caracara, como se cuenta, es más agresivo. ¿Solito está o tiene su pareja allá? Acá sí tiene su pareja, ya está solo, si me llamo. La segunda especie que se encuentra allá, señor, el grande, vamos a sacar más para el cuarto, mamá de fe. La segunda especie que es el grande, allá no se encuentra el gran primero, lo que está allá, señor. Ya, pero ¿esta es la hembra del dedo? No, la hembra del dedo, señor. Este es el famoso galán teraytayo, más concierto. En otra parte nosotros lo vemos como un galán teraytayo. Y la segunda especie que está allá, una pareja también, señora, de esa. Esta que come carne, ¿eh? Claro, pues voy a repetir que acá ellos se alimentan detentemente de carne, sin cautiverio, filete de carne, de res. Y esto a la naturaleza ellos se alimentan de serpientes, de polluelos y de lagartijas, que se alimentan. A ver, vamos a ver a la otra. Acá está uno con su pareja, señor. Este es más conocido como el galán churero, que está ahí, vea. Este es el famoso galán churero, que directamente ellos se alimentan de caracoles, churros, como se encuentra, en el grano, que está ahí. Y la segunda parejita, lo que está acá en la hembra, es el famoso galán, el famoso ceniza, galán ceniza, como se encuentra. Bueno, vamos a repetir, señores, que acá ellos se alimentan de carne, lo que llevan más fuerte, se nos partan las patas y nos partan el pico. Que si se quedan para llevar, se quedan para arrastrar. Acá nosotros le consideramos que nada es rastillo. Hay rastillo, que se quedan para arrastrar, que no se quede en su suelo. Los perpientes. Bueno, estos son jodidos de tancones. Ajá, bien parecido. Claro.